Si sufres de piernas hinchadas, manos y pies fríos y sufres constantemente de esos incómodos calambres, estas son señales de una mala circulación. Lo primero que tenemos que hacer es evitar a toda costa el sedentarismo, tratar de activarnos y caminar por lo menos 15 minutos al día o hacer cualquier tipo de actividad que implique mover nuestro cuerpo. Es importante reducir el consumo de sal, embutidos, bebidas gaseosas, lácteos, harinas y grasas saturadas. Y para contrarrestar el problema de circulación, vamos a incluir en la comida, desayuno o cena uno o varios de estos siete alimentos que son excelentes para mejorar la circulación. El tomate Contiene licopeno, un antioxidante que estimula la circulación. Ayuda a que venas y arterias estén sanas, previniendo así problemas cardíacos. Melón y sandía Al igual que el tomate, estas frutas contienen licopeno, substancia excelente para mejorar la circulación. Cítricos Por su alto contenido de vitamina C, ayudan a nuestro cuerpo a depurar toxinas. Su consumo evita la retención de líquidos y ayuda a mejorar la circulación. Nueces Contienen vitamina B3. Contienen vitamina B3, también llamada tiamina, que ayuda a la circulación sanguínea. Ajo El ajo posee grandes propiedades anticoagulantes y vasodilatadoras, Lo cual ayuda a mejorar la fluidez de la sangre y a proteger el corazón y las arterias. Jengibre El jengibre posee grandes propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Combate la inflamación y estimula la circulación de la sangre. Cúrcuma La cúrcuma posee grandes propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antioxidantes. Tomarla en infusión o como condimento en la comida, te ayudará a mejorar la fluidez de la sangre. Y por supuesto beber suficiente agua, por lo menos un litro de agua al día para mejorar nuestra circulación.